Grafite 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 Me la ha pasado pensándote Me la ha pasado llorándote Todo el tiempo acordándome De tus rápidos latidos cuando tú estabas conmigo Me la ha pasado pensándote Me la ha pasado llorándote Todo el tiempo acordándome De tus rápidos latidos cuando tú estabas conmigo Y ahora que tú no estás todo se calcó me Quisiera que supieras que este güey no come Se la ha pasado deprimido con alcoholes Y siempre intento que todo esto se borre Y no lo puedo olvidar Y no la puedo sacar Esto que yo traigo en el pecho que quisiera estallar Y no la quiero borrar Si la quiero recordar Porque aún estoy enamorado Y lo quisiera arreglar Me siento bien frustrado Con todo lo que ha pasado Vi como tú te fuiste y me dejaste solo a un lado Y eso que me he esforzado Dejé atrás lo malo Con tal de que esto funcionara y termine acabado Yo sé que no te importaba Lo que sentía y lo que me pasaba Eras bien mierda y solo me dañabas Le hacías daño a quien te cuidaba Te cuidaba y no te importaba Lo que sentía y lo que me pasaba Eras bien mierda y solo me dañabas Le hacías daño a quien te cuidaba Me la ha pasado pensándote Me la ha pasado llorándote Todo el tiempo acordándome De tus rápidos latidos cuando tú estabas conmigo Me la ha pasado pensándote Me la ha pasado llorándote Todo el tiempo acordándome De tus rápidos latidos cuando tú estabas conmigo Ya te dije lo que siento muchas veces mi amor Ya lo intenté varios meses pero no funcionó Lo único que me causaste fue un profundo dolor Que siento aquí reprimido en mi triste corazón Que a veces llora, me la paso pensando en esas horas Alucinando tu silueta que a mi me enamora Esos recuerdos que yo tengo que nunca se borran Porque quería algo chido y dime donde estas ahora Sé que no te importaba lo que sentía y lo que me pasaba Eras bien mierda y solo me dañabas Le hacías daño a quien te cuidaba Te cuidaba y no te importaba Lo que sentía y lo que me pasaba Eras bien mierda y solo me dañabas Le hacías daño a quien te cuidaba Te cuidaba Le hacías daño a quien te cuidaba Grazie 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 Grazie